¡Qué emoción, Farruko! ¡Qué ganas tenía yo de volver a platicar contigo! Bien, bien, gracias, ¿no? Contento de verte. Ay, yo más. Oye, cuéntame todo lo que has hecho desde las últimas que te vi hasta ahorita, que fueron como dos años, ¿no, hombre? Como dos años, sí. ¿Puros éxitos? Bien, gracias a Dios trabajando mucho, me ha ido súper bien, mis altas y mis bajas personalmente, pero gracias a Dios todo encaminado y feliz con lo que está pasando en mi carrera. Para mí ha sido puro alto, puras cosas buenas, puras cosas bonitas, cada vez más famoso, cada vez más adorado, pero sigues siendo la misma persona hermosa, corazón. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿cómo te preparas para esta noche? Pues mira, antes de salir al escenario, le doy gracias a papá Dios por la oportunidad de estar aquí. Calmo los nervios y por encima. Calmas los nervios, eso es algo que me vas a tener que enseñar, Farruko, porque eso de calmar los nervios, a mí todavía no, debo, no sé cuántos años en esto y todavía no puedo calmar los nervios. Eso es lo más difícil, eso es lo más difícil, calmar los nervios, pero yo creo que con un ratito a solas que tenga uno, yo creo que eso es suficiente para concentrarte. Mira, como cada quien es diferente, a mí me dejas sola antes de salir al escenario y te juro por Dios que yo creo que me voy a mi casa y no salgo. Me voy corriendo y no hay porno de calmar. No, yo necesito calmarme solo, porque si no, tengo a todo el mundo encima, es como si mucha gente me estuviera hablando y me vuelvo loco y entonces no salgo al escenario. Suele suceder. ¿Nos vemos en la alfombra roja? Seguro que sí. Gracias. Que sigan los éxitos, corazón. Bendiciones. Te quiero. Por favor, mándame un saludo a Cali93.9. Hoy un saludo para Cali93.9. Farro.